Hola amigos futboleros, bienvenidos a la cancha, si eres nuevo en visitar mi canal te invito a que te suscribas. Comenzamos con la información deportiva, en la jornada de este sábado, por la fecha 12 de la liga pro, el club deportivo el nacional recibía la visita de técnico universitario en el estadio olímpico Atahualpa, donde los militares cayeron con el rodillo rojo 1 por 0. El único gol del partido llegarían al minuto 17, Edwin Méndez anotaría la victoria para el técnico universitario dejando el marcador 0 por 1. Continuamos en el estadio olímpico de Riobamba, el centro deportivo Olmedo recibía la visita de el club Sport MLEV, donde el ciclón y los eléctricos empataron 1 por 1. Los azules arrancaron con todo la primera mitad, tanto así que lograron anotar a los 9 minutos a través de Alexis Zapata abrirían el marcador, pero en el comienzo de la segunda mitad, Luis Bolaños marcaban el empate al minuto 49, dejando así el 1 por 1 en el marcador final. Bueno amigos, eso es todo por hoy, si quieres estar atento de toda la información deportiva, suscríbete a la cancha. Chau.